Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? En este video te voy a presentar el resumen del capítulo 91 y el avance del capítulo 92, el desafío 20 años. El capítulo 91, el desafío inicia con una conversación en la casa pibe, donde Santi discute con Guajira por cuestiones de dinero y luego él reflexiona sobre la codicia de algunos de sus compañeros, ya que el capitán del equipo pibe le aclara a Guajira cómo se distribuirá el dinero que llegue a la casa de ahora en adelante. Seguidamente, Andrea Serna se comunica con los participantes para que elijan a sus desafiantes de la semana, quienes se presentarán en el box amarillo para una dura contienda, pero Caroline se sale de las casillas ya que no quería que los desafiantes de la semana participaran. Por su parte, el equipo pibe escogió a Marbel y Peñuela y el equipo tino a Frank y Carolina Mar. Andrea, por su parte, le comunica a los equipos que hay cuatro castigos que nunca se han visto en el desafío 20 años, dejando a todos sorprendidos y a la vez preocupados, pero que la escogencia del castigo quedaba en manos de los desafiantes de la semana. Seguidamente se dio inicio al desafío de sentencia premio y castigo en el box amarillo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad y mucha concentración. Los ganadores fueron el equipo pibe, mientras que el castigo fue los cofres millonarios, en donde los participantes del equipo tino tuvieron que guardar todo su dinero en unos cofres. Y el equipo pibe tiene que escoger solo cuatro cofres, o sea, quitarles el dinero a cuatro participantes. Por su parte, el equipo pibe sentenció a la cuarta pareja que irá muerta en el box negro, que fue Darling y Sensei. Para este avance del capítulo 92 se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Santi con Camila, Caroline con Jerry, Alejo con Luisa y por último Darling y Sensei se enfrentarán a un duelo a muerte para no salir eliminados. Los desafiantes lo entregarán todo en la pista para llegar a la final. Como todos sabemos, el desafío se ha convertido en uno de los programas más vistos de los últimos años. Cientos de personas se reúnen cada noche para ver lo que está pasando en la competencia. Por eso las personas están pendientes de quiénes serán los nominados y también todo sobre lo que va a seguir pasando para poder saber si sus participantes favoritos van a llegar a la final. Desde hace varias semanas en redes sociales han filtrado varios videos tipo spoiler, en donde dan a conocer la primera pareja eliminada de este ciclo. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí, que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según spoiler, la primera pareja eliminada de este ciclo serán Santi y Camila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!